que no alcanzamos a ver en el seminario básico y tomé como ejemplo una aplicación con un variador de velocidad PowerFlex para llevar los valores a PanelView 800. Vamos a dar una recordada a lo que es la plataforma Componentes. No me voy a entretener mucho en esta presentación. Prácticamente, bueno, la familia Componentes es la más pequeña que manejamos en Rockwell, pero podemos hacer aplicaciones, comentábamos la vez pasada, aplicaciones interesantes y pueden ser aplicaciones con variadores, aplicaciones de seguridad, algunas aplicaciones de Motion, pero sí sencillas, sí habría que revisarlo muy a detalle. Algo interesante es que el software, bueno, el software para la configuración, casi todo lo que ocupamos es free para hacer la configuración del PLC, variador y PanelView. Como lo vamos a ver ahorita, no requerimos el developer. Hay dos, es el de estándar y el de developer. El estándar es el que es free, trae algunas limitantes y vamos a trabajar con ese software, podemos hacer la programación de los equipos, ¿sale? Y del lado derecho, bueno, pues está la parte de Logix, que no me voy a enfocar ahorita en esa parte. También vimos la parte del posicionamiento de los Micro 800. Ahorita yo nada más, bueno, quisiera hacer la mención de que el ejemplo que vamos a realizar ahorita de conectividad con, con este, con los variadores de velocidad va a ser por Ethernet IP. Entonces, se pudiera hacer o con el Micro 820, con el Micro 850 o el Micro 870. ¿Por qué? Porque esos tres son los que traen el protocolo Ethernet IP, ¿sale? Entonces vamos a hacer la configuración del, de los variadores de velocidad. Ahorita vamos a ver, trae un wizard ahí para la configuración del variador. La programación del PLC, vamos a importar los bloques de usuario definido y por ahí vamos a hacer algunos objetos sencillos para, para que los vean en la panel video. Este, como recordatorio, ahorita, bueno, el CCW cuenta con tres lenguajes de programación, que es este, el diagrama de bloques de, de función, texto estructurado y ladder. Son los tres, este, lenguajes que, que manejamos. Algo importante es que el direccionamiento, como van a ver en el, en el ejemplo, no, no, no son, no son variables, variables, este, como un B3 2.0 de 1 al 0, sino son como tags, sí, son tags, son variables nombradas y eso nos da ya el, la opción de, de poder, este, nombrar algún, alguna variable, algún 1.0, específicamente de un motor, de algún variador con una sintaxis específica, ¿sale? Este es el software, Connected Component World Bench, con el que vamos a estar trabajando, con un micro 850. Este, ¿qué dispositivos podemos configurar con el micro, con el Connected Components? Bueno, le repito, son la plataforma de PLC Micro 800, variadores PowerFlex, PanelView 800, relevadores de seguridad, este, este, servodrives, cortinas de seguridad, todo con, con el mismo software. Este, algo de lo nuevo que trae la versión 2 es que ya traemos el micro 870, que trae, este, más expansión. Trae, este, se agregó por ahí la parte de conversión de, de, de toda la familia de MicroLogix, el programa, el, eh, AirLogix Micro, todos los programas, desde el 1000 al 1500, de estos MicroLogix se pueden convertir. También trae, este, un, un simulador. El simulador para la versión estándar dura 10 minutos, es, eh, para propósito de demo. Y, este, el developer, que es el software que tiene costo, dura 24 horas. Para la PanelView 800. Y bueno, esta es la arquitectura que vamos a ver en la sesión, la configuración. Vamos a ver la configuración del PLC en Ethernet IP. Este, se requiere un switch, un switch de Stratis, puede ser un Stratis 2000 no administrable. Y podemos configurar, con este bloque de usuario, hasta 8 variadores de velocidad. Y conectados a una PanelView 800. ¿Sale? Entonces, ah, déjenme borrar esto de aquí. Vamos a comenzar con la configuración. Bueno, ahorita me voy a ir al CCW. Denme un segundo. Ok. Este, ahorita, yo, previamente, bueno, para hacer pruebas y todo, hice un programa donde ya tengo mi micro 850. Este, ya tengo mis variables aquí. Ya está conectado en línea. Ya tengo mi PowerFlex 525 conectado. Y tengo mi PanelView 800. Entonces, este, rápidamente, bueno, vamos a ver. En la parte del, del lado izquierdo, vamos a tener tres programas. En la parte de programas, dos, perdón. Uno es texto estructurado. Todo eso que ven aquí, yo lo importé. Lo importé de, lo bajamos de la página de Robult. Todo esto ya está prediseñado. Ahorita vamos a hacer la importación. Todas las variables de, de los ocho drives ya están hechas. Me voy a ir al otro. Este programa yo lo, yo lo hice es en Ladder. Y este es el bloque de usuario definido. Para los que conocen un poquito de Logix, este bloque de usuario definido es parecido a lo que llamamos Addon Instruction en Logix. Entonces, básicamente, este bloque de usuario definido es, eh, un conjunto de instrucciones y datos encriptados en un solo bloque, ¿sale? Y están ligados a toda esta información y a estas variables globales. Ya están aquí, que también se importan. Si se fijan, un poco reflexo, uno, dos, tres, cuatro. En este momento nada más estamos usando el, el drive uno, ¿sale? Pero podemos manejar hasta ocho, ocho drives. Por eso aquí en el, en el drive uno, si tenemos valores. ¿Por qué? Porque pues ya está, ya está corriendo. ¿Sale? Este, me voy aquí a mi bloque de usuario definido. Y si se fijan aquí, bueno, tenemos algunos valores. Yo estoy conectado por medio de una aplicación que se llama VNC a la PanelView 800. Y ahorita voy a echar a volar el variador de velocidad. Se debe de ir a 20 hertz. Ahí ya está trabajando mi variador de velocidad. Y si se fijan en el bloque de usuario definido, el feedback ya lo tengo en 20. Este, voy a cambiar el preset. Ah, para eso voy a compartirlo. La PanelView 800 trae una aplicación que se llama VNC. Virtual Network Connection. Prácticamente es enlazarme remotamente a la PanelView. La vez pasada por ahí tuve un problema con el password. No lo, no lo pude mostrar. Ahorita sí. Voy a dejar de compartir. Y me voy al VNC. Aquí está ya la pantalla del VNC. Esta aplicación que yo tengo en mi computadora se llama TypeVNC Viewer. Y prácticamente yo tengo la opción para visualizar o controlar de, desde mi computadora, la PanelView 800. En este caso aquí yo le voy a cambiar el, el setting de, de la velocidad, le digo Enter. Y en este momento, si se fijan, ya está subiendo a 52 Hz. Puedo parar aquí mi variador. y si se fijan aquí la desaceleración, es, bueno, está en 10, 10 segundos. Para eso puse dos, 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 dos numeric entry. Este de aquí le voy a poner 20 segundos. Y este de acá lo voy a dejar en 5 segundos, que es la desaceleración. Entonces, este, voy a hacer el arranque de mi variador. Ok, en este momento está acelerando muy lentamente. ¿Por qué? Porque tengo mi setting a 20 segundos. Lo que quiero mostrarles es de que yo puedo interactuar con muchas variables del PowerFlex. Sí, este, por aquí tengo mi DC Boost Voltage. Tengo mi corriente que está en punto 16 en este momento. Voy a mandarlo a 60 Hz. Ahí ya está en 60 Hz. y voy a decirle parar. Aquí paró muy rápido en 5 segundos. ¿Sale? Entonces, yo ya tengo mi PowerFlex controlado desde mi panel View por Ethernet IP. ¿Sale? Entonces, a donde vamos a llegar ahorita es a esta parte. Antes de eso, me voy a regresar al CCW. al software de configuración. Y le voy a decir share. Ok, y aquí ya estamos de nuevo en mi, en mi software de configuración. Me voy a ir a la parte de mi PowerFlex 525. Yo aquí tengo ya la información de mi variador de velocidad. ¿Qué periféricos tengo? Tengo todos los parámetros de mi variador de velocidad. fallas, diagnósticos. Y por aquí voy a abrir ahorita un wizard. Este wizard, bueno, el primero es el que vamos a ver es el primero se llama PowerFlex 125 Startup Wizard o wizard de arranque. Y le voy a decir start. Ok, en este momento yo ya tengo un wizard o una herramienta de de estos pasos para hacer la configuración de mi variador de velocidad. Le voy a decir cerrar. Y por último me voy a mi panel view. Y aquí en mi panel view pues ya tengo mi aplicación que es la que acaban de ver en el BNC. Entonces, bueno, vamos a hacer la práctica, la práctica de de la conexión con el Drive PowerFlex. Para esto le voy a decir file. Bueno, me voy a desconectar del variador primero. Del PLC, perdón. Digo guardar. Lo primero que vamos a hacer, bueno, vamos a hacer un proyecto nuevo. Este proyecto le voy a poner proyecto PDF en 525 y le digo crear. Ok, como vimos en el seminario básico, bueno, aquí tenemos varios dispositivos que podemos configurar o programar. Ahorita me voy directamente a mi micro 850 que es el 24QBB y lo tengo en la versión 12. En este momento lo selecciono. y le digo select. y agregar a proyecto. Entonces, ahorita, bueno, ya aparece mi micro 850. ¿Sale? Lo primero que tenemos que hacer para que no se nos olvide es hacer la configuración de del puerto de Ethernet. Yo aquí en mi RSLinks tengo que es la IP 192 168 1 2 voy a dejar de compartir y ahora me voy a mirar los links. Ok, aquí tengo un switch, tengo mi PLC, aquí en mi PLC botón derecho me dice que es versión 12. Esto es importante porque necesitamos saber las revisiones de los variadores o de las panel view. Mi variador me dice que es un 5002 versión. El 525 es la IP 192 168 123. Y bueno tengo por ahí un 527 un ETAP son otros dispositivos y mi panel view y mi panel view es la versión 5.012 ¿Sale? Entonces ya dejo de compartir esto y me voy a mi CSW Progreso aquí. Entonces bueno aquí ya estoy en mi en mi en mi proyecto este voy a agregar dos tarjetas que tiene ahí mi PLC es una IF4 son plugins que van frontales y una de salidas que es una OF2 no le pusimos la Ethernet y ok vamos a ponerle aquí en la pestaña de Ethernet del controlador del lado izquierdo vamos a decirle generalmente viene así que automáticamente asignó una IP es importante ponerle la IP porque si no a la hora de descargarlo se va a borrar la IP entonces aquí le voy a poner 192 168 1 y 2 y la subredes 255 255 0 le voy a decir salvar ok ahora voy a dar de alta mi variador PowerFlex entonces para eso me voy del lado derecho y ahora me voy a la segunda pestaña que se llama Drives y tenemos varias opciones de equipos que ya vimos en la otra sesión aquí el que nos interesa es el PowerFlex 525 y le puedo dar doble click o pick and place o jalo y lo pego ok ya en este momento tengo mi PowerFlex 525 y este yo en este momento ya me ya me pudiera conectar o jalar la información del drive entonces bueno vamos a hacerlo de una vez me estoy en mi en mi pestaña de device definition y le voy a decir upload aquí me abre mi pestaña de como del RS links y selecciono mi variador que es el 192 168 123 PowerFlex 525 y le digo continuar me dice que si quiero traerme todo esto le digo que si y ya me dice que terminó entonces en este momento ya ya está con la información sincronizada del enviador de velocidad sale todos estos datos que ahorita vamos a ver en el wizard ya este ya están en mi proyecto le voy a decir salvar entonces ahora si vámonos aquí a la parte de wizard porque porque si el si el variador este fuera nuevo te diré bueno le asignamos la ip por medio de del display manualmente o por medio de un software que se llama boot de hcp server en este caso ya tenemos el la ip que es la 123 pero si aquí necesitamos decirle al variador como queremos que funcione en este momento bueno tiene tecnología sensorless vector hay varias tecnologías generalmente esta la utilizamos para tener un poco más de control en en el manejo de aplicaciones control de velocidad vamos a utilizar esa que es la que la que se tiene y como es un demo grande inclusive tiene por ahí enlace con unos encoder y otras cosas eso es lo que se trajo de información el variador básicamente si el variador es nuevo aquí no debería de salir nada debería salir en non en el feedback pero vamos a dejarlo así los datos de placa del motor son muy importantes porque porque si ponemos un dato erróneo o como como viene por default podemos hacer que la aplicación o el variador no funcione correctamente porque la corriente tiene que ser exactamente la que trae el dato de placa del motor sale y la sobrecarga toda toda la la información del del motor aquí la damos de alta no necesitamos meternos a la el feedback bueno como contábamos es un encoder de 1024 pulsos ok en esta parte me dice cómo está el frenado hay una rampa por eso pude desacelerar esta rampa pues ya la la configuramos con el tiempo y no tenemos resistencia de frenado la resistencia de frenado se se ocupa cuando necesitamos frenar alguna inercia muy grande alguna carga alguna aplicación donde un esmeril o alguna piedra o alguna carga que sea muy pesada necesitamos agregar la resistencia de frenado ok aquí me da la opción de prueba de dirección si va para para adelante o para atrás dependiendo de la aplicación aquí podemos hacer la la prueba y prácticamente es un yogueo da un poquito de de vuelta el motor y ya con eso corroboramos si si es la dirección correcta la sintonía bueno el auto tuning o autosintonía este hay dos opciones estática y rotativa en este caso bueno ya cuando la transmisión o la aplicación ya está ensamblada conviene hacerlo estáticamente de lo contrario por comentarios de los compañeros de drives si conviene hacer la sintonización rotativa sale ok aquí tenemos la configuración de las rampas y de la velocidad es decir aquí me dice que el máximo son 60 hertz pero pudiéramos poner menos o más frecuencia a tope la mínima 0 hertz y aquí me habilita la opción de reversa si quiero que sea bidireccional y yo aquí inclusive le puedo decir que si quiero una curva S se acuerdan que le dimos aquí al al desde la panel view al variador 25 como jale los datos del variador esos son los datos que se trajeron sale 25 ok aquí es importante la referencia de velocidad nosotros seleccionamos need word option o ethernet ip voy a seleccionar ethernet ip en speed reference ethernet ip y aquí es donde nos dice que que dirección va a tener el variador de velocidad bueno la 192 168 193 es con la que está el variador de velocidad le doy siguiente y y en este momento me sale start source y le voy a decir que lo quiero por ethernet ip me arranque por ethernet ip es lo único que voy a modificar aquí todo mi control va a ser por via red ethernet ip y bueno aquí me sale la configuración de de las salidas de revelador de de relay que trae el variador de velocidad embebidas a que las quiero referenciar un opto o no trae dos optos las salidas analógicas y los cambios sale ok le digo finish y ahora le digo close entonces ahí ya tengo la configuración de mi power flex en este momento entonces yo le doy doble clic aquí y le digo por decir un blog ok ok en este momento yo ya estoy conectado a mi variador de velocidad y aquí yo ya tengo información de mi drive estoy conectado solo al variador sale esto es para bueno mostrarles que yo ya tengo conectividad con el variador con los settings que que pusimos y bueno aquí lo voy a decir close y lo voy a desconectar ok ahorita voy a dar de alta mi panel view mi panel view 800 entonces me voy del lado derecho en device toolbox y aquí está donde están todos los dispositivos me voy a terminales gráficas y la panel view que tengo es una panel view de 7 pulgadas ok di doble clic y mi panel view se agregó de este lado sale ok voy a darle doble clic a mi panel view me dice que si la quiero vertical o horizontal le voy a decir que horizontal ok entonces aquí ya estoy en la configuración de mi panel view 800 ahorita lo que voy a hacer solamente es asignar la comunicación el protocolo de comunicación tenemos serial y ethernet serial de varios tipos y ethernet también yo aquí si me quisiera conectar con un copaglogics o un micrologics seleccionaría cualquiera de estos para micro 800 voy a seleccionar el embral DC y yo aquí le voy a poner micro 850 lab le pongo un nombre a mi micro 800 y aquí le voy a poner la IP de mi PLC que es 192 punto 168 punto 1 punto 2 ok con esto yo le estoy diciendo que mi panel se enlace a mi micro 850 sale hasta ahí no sé si hay alguna pregunta o alguna duda todo bien todo bien ok todo bien gracias ahorita el siguiente paso es voy a importar el bloque de usuario definido mi programa y las variables globales que les digo que ya están prediseñadas para power flex sale como lo hacemos ok yo ya tengo en mi en mi computadora es esas este estas instrucciones se pueden bajar de internet o con mucho gusto se las paso sale hay varios bloques de usuario definido para ASCII para power flex para smc para cada estado sólido ahorita vamos a utilizar las de variador power flex 525 entonces que vamos a hacer bueno vamos a importar tres tres este tres archivos para eso me voy a micro 850 sobre mi micro 850 a ver si salvar por si las moscas le doy botón derecho y ahora le voy a decir importar y en importar me sale una opción que se llama import exchange file estos archivos se llaman así exchange file me voy a ir para atrás y aquí están ok vamos a eso es lo que bajamos de internet nos me van a aparecer las variables globales que son las que vimos hace rato se van a importar todas las variables de los ocho variadores vamos a importar un programa que está en texto estructurado que es el que vimos hace rato y vamos a importar mi UDFB que es mi bloque de usuario definido entonces me voy primero a global variables le digo open y le digo importar en este momento me voy a ir a variables globales y le doy doble clic y yo ya aquí tengo variables que acabo de importar que dice PF4 5 6 7 son 8 variadores ¿sale? todas estas las importe ahorita ok el siguiente paso es importar mi mi programa le digo import exchange file le digo browse y es el segundo que se llama program coms program le digo open y le digo importar entonces en este momento ya se importó mi archivo o mi programa en texto estructurado todo esto no no lo hice yo se acaba de importar ¿sale? y por último le voy a importar mi bloque de usuario definido si se fijan ahorita en user define function block no hay nada ah bueno me voy a micro 850 y le digo importar browse y importo el que se llama UDFB o el tercero ahí está entonces ya me sale aquí el bloque de usuario definido que se llama RA pvx status common igual trae un programa texto estructurado y trae variables solo importé no hice nada ahorita yo voy a agregar un programa ladder para poner mi mi bloque de usuario entonces me voy aquí a programas y le voy a decir que quiero agregar un nuevo programa y le voy a poner de nombre y que hice lo borré programas a le voy a decir rename y le voy a poner pf1 ahí está ok lo siguiente que voy a hacer es abrir este ladder y bueno aquí yo tengo un solo renglón entonces voy a agregar una instrucción que se llama bloque instrucción block y en este momento ya me apareció mi instrucción block aquí le doy doble clic y aquí me salen todas las instrucciones que yo pudiera poner ahí de aritmética comparación conversión de datos todas las que trae y las que acabo de importar aquí está esta azul que se ve aquí ese es el bloque de usuario definido que acabo de importar entonces la voy a seleccionar y le voy a decir ok este es mi bloque de usuario definido sale entonces aquí hasta ahorita he importado ahorita si este es un poquito de de talacha voy a llenar estos estos datos para poder hacer enlace al PowerFlex 1 ya después si tuviera otro variador pues nada más es copy paste y ya le cambio el lugar de PF1 PF2 sale entonces bueno me voy primeramente me voy aquí a la IP IP address ojo para llenar esta yo ya me la sé porque lo he hecho muchas veces este hay hay información en el bloque que importamos se los voy a mostrar ahorita new share es este share ok este que están viendo ahorita es el bloque de usuario definido ya lleno entonces aquí ya nos vamos a ubicar que que variable vamos a seleccionar cada uno aunque es didáctico pues la IP address el start stop nos va diciendo y del lado izquierdo van los coman y del lado derecho el status escritura del lado izquierdo lectura del lado derecho entonces ahora me voy de nuevo y me regreso a mi proyecto entonces aquí me voy doy doble clic a la IP y me voy a variables de usuario y si se fijan aquí me me salió pf x1 configuration ip address ah bueno esta es la que voy a seleccionar pero si se fijan aquí tiene una IP que es la 101 lo que tengo que hacer es decirle aquí que no es la 101 sino es la 23 ¿por qué? porque mi variador de velocidad tiene la dirección ip 192 168 123 entonces esto deberíamos hacerlo para los 8 variadores en caso que tuviéramos 8 o 2 o 3 entonces ya le digo ok y ya está mi power flex con su dirección ip el siguiente es el tiempo de actualización y aquí dice update rate 1 lo selecciono me voy al siguiente que es net control selecciono mi variador 1 mi paro en este momento busco mi pf1 aquí está stop command stop ahora agarro mi arranque siempre me tengo que ir a variables globales porque ahí es donde está mis variables de mis variadores aquí está el start ahora el yogueo todo esto que estoy poniendo es con lo que yo puedo jugar y llevar y traer a la panel view a mi programa así no mi yo borrar falla clear fall y command clear fall ahora si quiero mandarlo para la dirección para adelante command set forward y para reversa command set reverse todo en mi power flex 1 aquí es la referencia de velocidad entonces me voy para acá y busco este power flex 1 command speed reference es un dato real lo pongo mi tiempo de aceleración voy para acá y command acceleration time le digo ok y la desaceleración listo hasta ahí ya puse lo de escritura ahora va lo de lectura el primero se queda vacío sale por si hay algún error aquí se va a jalar sola la información entonces me voy aquí a esta parte que se llama com los o pérdida de comunicación y ahora me voy a status de mi power flex 1 y busco com los aquí está status com los todos ahora tipo de drive aquí me va diciendo drive type o nos podemos guiar con el pdf que les mostrará ahorita y ya estoy familiarizado con el drive type le digo que status drive type 1 esto es status es lectura ahora me voy a ir a drive foul doble clic variables de usuario power flex 1 status drive foul código de falla foul code porque hasta eso nos puede traer el código de error lo podemos llevar a la panel view y lo selecciono listo si está listo el variador ready voy para acá y le digo pf1 nada más hay que fijarnos que seleccionemos el 1 y status ready aquí está activo si está ready aquí está el activo ahora el feedback si está para adelante o para atrás status command forward status command reverse le digo ok at reference cuando llega al total de la velocidad comandada status at reference ahora me voy a command speed status y 1 status command speed ahora el feedback de velocidad real speed status speed feedback aquí es puro llenar esta es la salida de corriente la corriente status output current redempore flex 1 el DC boost voltage y por último este es el voltaje de salida status output voltage y ahí le doy guardar entonces yo ya tengo direccionado mi mi bloque de usuario de función si yo quisiera meter otro variador ya lo único que tengo que hacer es copy paste y en lugar de el 1 aquí le damos doble clic en lugar de 1 le pongo 2 así a todo y ya es lo único que tenemos que hacer bueno ponerle la IP diferente pero básicamente con esto ya tengo la información de mi otro variador y en este bloque pudiera tener hasta 8 sale ahora esta información se la voy a descargar ya a mi micro 850 entonces me voy aquí a esta parte que dice arriba download ahorita está haciendo la verificación me dice que el PLC lo seleccione y ahorita ya está haciendo el el download hacia mi PLC y me dice que si lo quiero cambiar a run le digo que si ok ya está en run y ya está configurado mi bloque de usuario definido sale ok ya está enlazado mi bloque de usuario definido con la dirección 123 aquí está que es el variador que tengo trae aceleración y desaceleración 1010 y ya tengo datos quiere decir que ya está comunicado con mi con mi variador y fíjense me está marcando una una falla porque es normal cuando cargo o descargo y el variador está conectado por internet se va a fallar pero yo aquí le puedo decir fíjense que el código es 72 y ahí falla aquí me dice true foul drive foul pero tengo aquí un comando que se llama clear foul entonces me selecciono arriba de este botón derecho y le digo toggle boolean value o toggle bit y ya ahí ya lo vuelvo a regresar ya se quitó mi falla y aquí ya en el variador yo ya veo que ya no está en falla sale entonces yo ya tengo control por ethernet ip por medio de mi bloque de usuario definido sale este dudas preguntas hasta aquí ok este laboratorio es para quien ya ya tiene un poquito de familiarizado con micro 800 pero si si se fijan voy un poquito rápido porque si no no nos va a dar chance pero esta información tengo un laboratorio se los puedo pasar y la información los bloques para que ustedes lo lo hagan y así van a aprender más ahorita lo que quiero que vean cómo es la configuración y la conectividad sale entonces ahora el siguiente paso es pues me voy a mi panel view para poder comandar o controlar mi aplicación o mi variador entonces ahorita lo primero que voy a hacer me voy a tags y en tags voy a generar los tags que quiero tener en mi panel view y le voy a decir agregar yo aquí le puedo poner cualquier nombre estos van a quedar internos en mi panel view y lo voy a enlazar a mi controlador que se llama micro 850 lab address aquí está la parte donde yo la variable de mi variador arranque la voy a seleccionar y le digo start aquí está arranque va a ser el la variable de mi pobre flex ya solo me puso el dato que es booleano ahí está voy a hacer otro que se va a llamar paro y ahora selecciono de nuevo mi micro 850 y ahora voy a seleccionar el stop voy a agregar uno que se va va a llamar set speed vamos aquí a mandar la velocidad le digo micro 800 y selecciono comand speed que está aquí abajito déjenme déjenme lo encuentro progres1 y pedres ahí no lo hay aquí aquí está p perfect 1 command speed reference le digo ok y ahora quiero el status o el feedback de mi velocidad entonces este va a ser un pf1 status le di click arriba para no estar bien diviniendo pf1 y voy a seleccionar speed feedback aquí está y ahora voy a seleccionar un tag para la aceleración aquí está aceleración y otro más para la deshacer 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 ok ya hice mis tags que están directamente referenciados a mi variador de velocidad le digo guardar y ahora me voy a ir screen 1 a esta parte a la pantalla principal y ahora voy a poner los objetos los objetos de mi pantalla para hacer la referencia entonces bueno aquí hay algo importante no me salen las pestañas a la derecha eso pasa porque mi micro 850 está conectado entonces tiene que estar desconectado para poder hacer ya el enlace entonces me voy a toolbox y voy a seleccionar un botón momentáneo doble clic le voy a poner aquí un color verde ahora voy a poner un otro botón para el para el paro ok sale entonces ya tengo mi arranque mi paro y ahora voy a agregar aquí un numeric entry para mandar información y poder comandar mi variador ese lo puedo dejar ahí en azul y ahora necesito un numeric display para ver el feedback de mi velocidad lo voy a poner aquí y ahora voy a poner dos numéric entry o entradas numéricas para mi aceleración y mi desaceleración podemos ponerle un ok entonces ahorita yo ya puse los objetos pero necesito enlazarlos a los tags que acabo de crear entonces me voy a mi botón y del lado derecho nos vamos vamos a ir a propiedades y aquí en propiedades hay varios renglores para muchas configuraciones al que le vamos a pegar está en connections y se llama great tag tag de escritura entonces le doy doble clic y le doy clic y aquí está el tag que acabo de enlazar y se llama ranke ahora me voy a mi tag de paro y aquí está mi paro ahora este es mi entrada numérica para comandar el drive entonces aquí voy a agarrar el que se llama set speed y este es mi status read tag y se llama feedback speed ahora voy a seleccionar mi aceleración y de este lado la desaceleración ok ya están asignado le doy salvar el siguiente paso es bueno le voy a pasar la aplicación a mi panel view si le digo download me la valida automáticamente pero bueno este ahorita lo dice manual validación manual me dice que mi panel view 800 aplicación 1 es válida que guarde ok entonces me voy a mi panel view 800 y ahora le digo download voy a descargar mi aplicación que acabo de hacer a mi panel view 800 y le digo ok me dice que está corriendo una aplicación le digo que si que la pare me dice que hay una aplicación que se llama igual si le dejé el mismo nombre y que si quiero arrancar la nueva aplicación le digo que si entonces cierro ya esta página ahorita en mi panel view ya se está viendo la aplicación me voy a cambiar a bnc new share ok ahí ya están viendo el bnc si pepe ok ya ahorita hágan de cuenta que esta es la panel view yo el bnc esa característica la trae la panel view 800 puedo solo decirle que quiero ver o también controlar en el seminario básico chafié porque le puse el password te pide password para para controlar y ahorita pues para vistas del seminario hay que ponerle un password por seguridad este ya ahorita mi panel view se ve como como está aquí y ahorita yo ya le puedo decir arrancar y ahí debería de de arrancar mi drive ahí ya mi drive arrancó que pasa porque se ve cero pues porque está comandado en cero entonces le voy a dar aquí y le voy a decir 55 hertz en este momento ya mi variador ya está empezando a correr el motor y ya se va a 55 hertz despacito en 10 segundos aquí en en la desaceleración le voy a poner igual bueno le voy a poner 25 enter y aquí le voy a poner 3 que frene muy rápido entonces ahorita le voy a decir parar ahí ya paró y bajó bien rápido en 3 segundos sale le voy a decir arrancar y ahora se va a ir muy lento porque en la aceleración le puse 25 segundos sale entonces ya tengo yo comandado mi variador por PowerFlex por Ethernet IP con mi bloque de usuario definido sale este aquí ya tengo la información de 8 variadores lo que les comentaba me voy a mi csw un momento por favor me perdí internet aquí está sheriff csw sale lo que les comentaba yo puedo irme aquí a a mi ladder ahorita estoy desconectado agrego un renglón ya está aquí abajo y aquí le digo copy paste y ya tengo mi instrucción ya aquí solo debería de ponerle dos ahí perdón ahí está ip address y cambiar la ip cambio cambio estos y ahora en mi panel view ya tengo la información de mi dos de mi variador dos y ya nada más copy paste copy paste en esto de de cambiarse ya van unos 5 minutos pero ya no tengo que importar nada ni nada ya toda la información para 8 variadores la tengo en mi controlador micro 850 les recuerdo micro 820 850 y 870 por ethernet podemos hacer esto sale no sé si tengan alguna duda alguna pregunta voy a poner un link para que por favor en el link si sale alguna pregunta este nos ayuden a llenar a llenar esta encuesta que apareció ahorita en el chat para que nosotros podamos este mejorar hacer cambios en la forma de dar las las presentaciones los laboratorios o a su vez que más por si era el ING Richard espero que esté aquí no no he visto Ricardo González nos solicitaba una aplicación un seminario de esto de cómo controlar un variador por ethernet ip bueno por micro 800 esta es la forma ya hemos dado otros seminarios con primer integration que es con logics que ya es un poquito más avanzado pero bueno básicamente esto es lo que lo que de en parte quería mostrarles información tenemos este avísenme por favor aquí viene de voy a poner mi correo jjesus.díaz.grupo.absa.com y ya la información pues se las podemos hacer llegar ya sea la presentación o inclusive el video se puede se puede mandar ¿sale? o algún laboratorio de de algo que ocupen ¿vale? este no sé si haya preguntas ahí les encargamos lo de la encuesta por favor por acá Gibran oye tengo una tengo una duda entonces el máximo de variadores que puedes tener una aplicación con micro 800 son 8 8 es correcto para hacerlo de esta manera en la que yo de importación y todo son 8 no quiero que no se puedan conectar más pero ya tendrían que hacerse por medio de mensajes explícitos inclusive la versión 6 decía que eran la versión 8 del CCW o 9 ya subió a 6 y ya en la versión 11 al parecer subió a 8 ahorita están verificados 8 variadores PowerFlex ¿sale? ojo podemos conectar más cosas aquí por Ethernet IP si lector código de barras o algún otro dispositivo si se puede hacer hay que tener que en cuenta que se va a mandar cuántos variadores tenemos porque si los tiempos de respuesta pueden bajar un poquito ¿sale? pero si se puede hasta 8 ok y la otra otra pregunta los archivos que importaste los descargaste de la base de Rockwell o de donde los sacaste los bajé del sample code de Rockwell este vienen ahí le ponen micro 800 este 525 y sale y si no los con mucho gusto mándenme un correo y yo se los hago llegar ok gracias gracias a ustedes alguna otra pregunta donde se puede comentar más variadores es correcto lo que dice Dani nada más para hacer el comentario ya podemos inclusive fíjense ahorita lo hicimos por Ethernet IP por eso 820 850 y 870 pero si yo me aloco y pongo una tarjeta 2080 serial mod o sea para mod serial yo puedo meter en red de mod que es un poquito más no compleja sino más laboriosa puedo meter variadores por vía serial por mod aquí lo bueno es de que los no tienen que ser 525 yo puedo comprar la tarjetita que me cuesta como 80 dólares la pongo al frente y puedo meter Power Flex 523 o Power Flex 4M 4400 por un puerto que se llama DSI Drive Serial Interface que es como un Ethernet que traen los 523 no es Ethernet es serial entonces por serial para modbus RTU por modbus RTU yo puedo hacer también control de variadores entonces ahí puedo tener 8 con Ethernet para eso que les mostré sale un poquito más caro el 525 sí pero nos ayuda las herramientas de importación y todo lo que hice ya lo de modbus es mapeo y tiene un poquito más de más de de ciencia podemos hacer un laboratorio a futuro nada más que se denme hecha cita para programarlo porque no tengo los elementos pero podemos hacer un uno donde mostremos la conexión con un variador por modbus serial sale estaría interesante José buenas tardes oye hace rato que te estaban preguntando sobre dónde descargar los archivos bueno te comento que también no sé si la versión 12 del CCW pero si hay algunas versiones que cuando instalas el CCW ya por default también se instalan en una ruta de la computadora esos archivos ah es gracias este por ahí en el chat puse de hecho la escribí la ruta donde se guardan esos archivos dado caso de que no los tengan cuando se instaló el CCW bueno ahora sí descargarlos después de la página de robot ese es buen comentario Charlie ya están viendo mis CCW ok este aquí en la parte donde dice help yo aquí tengo dos opciones se llama sample code esta es la página donde les dije que se pueden ir por internet aquí yo tengo para irme directamente al website o me voy a esta parte que se llama local folder lo que pasa que ahorita si le doy click a la hora de me dice que no los encuentra traigo un detalle ahí con la instalación pero en la ruta que les da Charlie ahí van a encontrar las ejemplos varios ejemplos o si no pues yéndonos a la página de internet aquí está el sample code pongo micro 850 search micro 800 aquí están corrección con un kinetics pto pull straight out salen varias este varios ejemplos de aquí es donde se hace la la descarga nada más hay que hay que buscarlo si no lo encuentran un correo y yo les mando ya aquí ahí para los side edition machine edition aquí está mira creo que es este habría que verificar pero de esta página es y aquí está fíjate en los u edfbb o en los bloques usuario definido para modbus lo que les había comentado powerflex 4 523 aquí están entonces este ya hay este bloques de usuario definido que esta sería la próxima nada más que no para el próximo miércoles aguantenme para una tarjeta que traigo prestada sale dudas preguntas alguna otra cosa que que hay buenas tardes Inge ¿me escuchas? buenas tardes sí ¿qué tal? Josué de Noa oye Inge este bueno nos gustó mucho la presentación es buena gracias gracias una pregunta Inge no sé si es algo del tema no sé si sea con fuerte refrente a las panel view Inge los micro 800 puedes controlar una panel view 7 si el micro 800 te acepta panel view plus si si se puede el cuando ya estás conectado en Ethernet IP te va a salir el micro 800 2850 lo enlazas y vámonos si se puede ok perfecto sale otra pregunta Inge los micro 800 traen o ya tienen alguna capacidad para la parte de motion o en esa parte están restringidos no si traen mira a ver me voy a pasar al CCW ok déjame les muestro esto es importante comentarlo si traen capacidades para motion pero si habría que analizar la aplicación porque ahorita te voy a mostrar aquí el micro 850 voy a agregar una tarjeta que se llama aquí está mira si te fijas bueno la presentación me dice que el micro 850 830 850 y 870 traen para motion entonces este es un 850 te fijaste que ahorita agregué un eje ok yo aquí yo ya tengo un perfil con el que puedo trabajar para PTO pull strength output sale entonces este yo aquí le le digo o la le doy la configuración aquí si te fijas aquí en la en el perfil de movimiento si trae instrucciones esto está está suave pues pero si queremos manejarlo con con este mucho detenimiento porque luego este no queremos que alguna aplicación este vaya vaya a tener este algún algún detallito pero si lo podemos lo podemos revisar inclusive aquí me voy para acá y este déjame ver sobre todo ppi haciendo mientras buscas este aquí está el porqué el porqué de observar con detenimiento eso va en general es por la velocidad de procesamiento que puede tener el mismo micro 850 porque muchas veces quieren alguna aplicación con alto dinamismo y no la vamos a poder lograr ¿por qué? por el mismo escaneo del micro 850 y por lo pesado que es para el micro 850 estar detectando el encoder y después mandando la instrucción de velocidad ¿sale? es más que nada por eso para ampliar el comentario de Pepe gracias Pepe sí gracias Dani exacto y lo que pasa que manejamos este velocidades más bajas que en Logix y si queremos nos gusta revisar la la aplicación bien para ver si podemos pero si te fijas aquí inclusive trae instrucciones esta es una MAM para un movimiento un perfil de movimiento ya específico entonces sí se puede manejar motion pero hay que revisarlo muy minuciosamente ¿sale? ok perfecto muchas gracias gracias Dani no no gracias alguna otra pregunta no duda bueno lo que pueden preguntar de micro 800 ahorita estamos digamos Pepe y un servidor que somos los responsables de este producto también Carlos Arroyo como parte de desarrollo de OEMS pueden preguntarnos ahorita digamos lo que necesiten de micro 850 si lo sabemos pues ahorita mismo lo podemos ver no tengan miedo a preguntar es la parte importante y la siguiente semana vamos a tener una mesa redonda ese va a estar interesante porque la idea es que podamos tener una mesa de discusión en base a algún tema en específico seleccionamos lo que es que necesito para empezar a desarrollar industria 4.0 en mi empresa pero pues eso involucra un montón de cosas va a involucrar controladores switches equipos como la parte de los power flex todo eso entonces va a estar interesante ahorita también podamos discutir cualquier tema de micro 800 adelante Pepe también tiene mucha experiencia en esto entonces creo que nos puede ayudar bastante con confianza pregunten y sin miedo somos 22 personas que con confianza nos pueden preguntar ¿sale? ¿alguien algo? ¿alguna duda que tengan? ¿de cómo un procedimiento que haya hecho Pepe en la práctica? ¿algo propio del micro 850? algo que también hay que resaltar es que recuerden que el micro 850 trae entradas analógicas y esas entradas analógicas hay que hacer un escalamiento yo creo que más adelante dependiendo de cómo vaya esto vamos a dar o voy a tratar yo de dar el curso de escalamientos pero explicado desde cero para que entiendan cómo es que se hace un escalamiento o cómo funciona el escalamiento dentro del PLC y ya hacerlo físicamente el escalamiento ¿sale? entonces para que tengan ahí lo vayan apuntando yo creo que va a ser la primera semana de junio cómo se hace un escalamiento y explicarlo a detalle gracias Dani nada más comentario una de las preguntas que nos hacen mucho es ¿se puede comunicar esto con CompactLogix? sí se puede comunicar pero no es comunicación determinística es comunicación mensajes explícitos tienen un tiempo de respuesta de envío y lectura y escritura pero tengo ejemplos donde viene la configuración para comunicarte si tienes un micro 850 instalado y necesitas algo de referencia de información hacia un CompactLogix sí pueden intercambiar por Ethernet IP se me ocurrió ahorita esa parte de mensajeo pero hay muchas cosas como dice Dani ya poco a poco lo vamos viendo ¿sale? ¿alguna otra duda pregunta? Carlos Arroyo algo que quieras aportar igual presentarte de una vez ya que estás aquí no nada más bueno por ahí le mandaba a Josué un mensaje por el chat si gusta que me pase su correo y le puedo compartir un procedimiento sobre la comunicación del Micro 800 con la Panel Bio Plus y ahí vienen descritos los pasos está sencillo pero de todas formas se viene paso a paso si gustas contéstame por el chat pásame tu correo y te respondo te mando el procedimiento Ándale Josué y te mando la información del esa información que me hace favor es mandar Charlie sí gracias Charlie también tener ese procedimiento ay se oyó muy cortado no sé bien se cortó un poquito Charlie pero ahí están nuestros correos no hay ningún problema pueden solicitarlo a daniel.mora arroba grupo whatsapp.com jjesus punto días ahí se los estoy dejando en el chat carlos punto arroyo arroba grupo whatsapp.com cualquiera de nosotros les puede ayudar o si no lo redireccionamos a quien tenga que ser algo más Pepe no sé que quieran agregar no si no tienen este ya este alguna duda aparte es todo yo tengo yo tengo una duda carlos arroyo que este que ha puesto toma ya no alcanzo a escuchar su presentación él es el consultor técnico de fabricantes de maquinaria ah ok gracias para 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 que es zona para toda la zona de APSA para todo el grupo ah bueno muchas gracias no de que bien pues muchas gracias Pepe gracias gracias a todos este y nos oímos en la próxima nos vemos el día de mañana mañana va a ser selección de de las cosas más importantes de un CCM sobre todo las silletas cómo armar una silleta y todas las opciones que tiene una silleta para poderla armar el que guste meterse el día de mañana estaremos viendo este tema muchas gracias gracias muchas gracias excelente presentación saludos gracias 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 ingeniero gracias buena tarde gracias 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 Gracias.